Hoy estamos ganando otro batallón de la hipocresía. Porque el cannabis... Porque el cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida. Y de repente empezamos a escuchar a unas madres que decían, como la escuchamos a Valeria, que del cannabis lograban obtener aceites medicinales que hacían más llevadera la vida de sus hijos con problemas. Y entonces empezamos a prestar la atención. Y las voces de esas madres llamaron la atención de muchos. Y el cannabis parecía que no era tan malo entonces. Podía resolver problemas de salud a la gente. Y algunos hicieron carne de esa demanda. Yo como en esta materia, soy muy liberal en esta materia, soy muy liberal. La verdad es que también me hice carne de esa demanda. Pero hay gente que lo hizo mucho más carne que yo. Mara y Carito. Yo a Carito la conozco hace muchos años. Y me viene hablando de este tema casi martillándome día a día. Y no hubo día que no me viera y no me hablara de este tema. Con lo cual, lo que vos decís, Valeria, es muy cierto. Y tal vez paga costos. Pero la historia dirá que le ganaste la hipocresía, Carito. Esa es la verdad. Y ese triunfo no tiene precio, Carito. Ese triunfo no tiene precio. Y hoy estamos acá poniendo en marcha una ley que es muy interesante también cómo lo logramos. Porque ha sido el resultado del consenso. De un gran consenso. Primero, del consenso de quienes demandaban la ley. Que se organizaron, llegaron a las autoridades y dijeron, necesitamos una ley que deje de obligarnos a tener que tener plantas, aunque algunos pueden seguir haciéndolo. No, no es problema, porque así está permitido para producir el aceite que necesitamos para nuestros hijos. Y queremos que esto se entienda que es una demanda que necesitamos que adquiera una dimensión en términos de producción mayor que la que nosotros podemos generar en nuestras casas. Y la escuchamos. La escuchó primero el Ministerio de la Producción, de Desarrollo y de la Producción. Pero no nos bastó con eso. Dijimos, ¿por qué no ponemos este tema en el Consejo Económico Social? Para que todos opinen y todos opinaron en el Consejo Económico Social. Y hicimos una ley mejor con el aporte de los que la demandaban, con el aporte de los que entendían cómo podía ponerse en funcionamiento este nuevo producto industrial. Y después hubo que ir al Congreso, donde diputadas como Mara y como Carito tomaron la bandera, lo impulsaron y convirtieron eso en ley. Junto a muchos otros diputados, diputadas, senadores y senadoras. Y bienvenido sea que así sea y bienvenido sea que podamos pensar es que detrás de toda esta ley va a haber una industria que dé trabajo, que produzca, que exporte, que traiga dólares, pero por sobre todas las cosas que sane a la gente y fundamentalmente que mate a la hipocresía argentina.